Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. ¿Cuál es el secreto que ocultó Yamur Yuxel que ni siquiera le contó a Barbaktas? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Yamur Yuxel, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, a menudo destaca no solo por su actuación sino también por su vida privada. En el mundo de las revistas se habla frecuentemente de la bella actriz con el guapo actor Barbaktas, de quien recientemente se ha enamorado. Sin embargo, resultó que Yamur Yuxel tenía un gran secreto que ocultaba a todos, y este secreto tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. A pesar de su corta edad, Yamur Yuxel logró hacerse un nombre participando en muchos proyectos exitosos. Sin embargo, resulta que hay muchas cosas que no sabemos sobre él. Según información de su círculo cercano, se supo que Yuxel no compartió estos secretos con nadie y ni siquiera se lo contó a su amante Barbaktas. Este misterioso pasado es ahora motivo de curiosidad para todos. Muchas fuentes sugieren que Yamur Yuxel guarda un secreto sobre su familia. Tenemos muy poca información sobre la familia de Yuxel y esto siempre lo ha convertido en un enigma. Incluso no se conoce del todo información básica como quiénes son su madre y su padre y dónde viven. Una estructura familiar tan misteriosa, por supuesto, trae consigo preguntas. Es curioso por qué Yamur Yuxel es tan reservado sobre este tema. Yamur Yuxel ha logrado un rápido ascenso en su carrera, pero hay algunas incógnitas detrás de este ascenso. Se afirma que Yuxel tiene un importante apoyo detrás de su rápido ascenso en la industria. No hay información clara sobre quién es este partidario y qué tipo de ayuda brindó a Yuxel. Sin embargo, se cree que este misterioso seguidor jugó un papel importante en la carrera de Yuxel. Aunque su historia de amor con Barbaktas ocupa con frecuencia la agenda de las revistas, no hay mucha información sobre las relaciones pasadas de Yuxel. Nadie sabe exactamente las relaciones entre Yamur Yuxel y Barbaktas y por qué terminaron. Estas incertidumbres hacen que la vida privada de Yuxel sea aún más curiosa. Cuando se revelaron estos secretos, los medios también persiguieron a Yuxel. Periodistas y reporteros de revistas se movilizaron para obtener más información sobre el pasado de Yuxel. Sin embargo, Yuxel hasta el momento no se ha pronunciado al respecto y guarda silencio. Este silencio aumenta aún más la curiosidad. Los fans de Yamur Yuxel buscan estos secretos. Hay publicaciones frecuentes sobre este tema en las redes sociales y los fanáticos esperan que Yuxel revele estos secretos lo antes posible. Sin embargo, aún no se sabe qué hará Yuxel sobre este tema y qué tipo de declaración hará. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado sobre nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós.